¡Rá! 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 Quiero conversar con Benny Perdomo de Conguero RD y además de Josemambo.com en Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Michael. Primero, primero, dime lo siguiente. Realmente, real, ¿estas páginas tienen incidencia en la industria? Sí, por eso, Michael, que estamos aquí en la isla, porque estamos haciendo algo como le llamamos Promotour 2013. Y vinimos a la isla para dejarles saber a nuestro público lo que nosotros hacemos como páginas y como promoción a los artistas de aquí de la República Dominicana. ¿Cómo funciona eso? Funciona, Michael, de que primeramente Conguero RD.com comenzó promocionando música en vivo. ¿Hace qué tiempo? Hace, de 2006, y a través de los años nos hemos expandido e hicimos una unión bien fuerte con la página amiga Josemambo.com, la página oficial del merengue. Y a través de los años, a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, ahora hoy día la aplicación de Instagram, usamos todo eso para promocionar a los artistas, la cultura dominicana a través de todas esas redes como promoción. ¿Es un negocio? ¿Es un negocio bueno o es un mecanismo ingenuo para promover? Mucha gente lo ven como un negocio, pero realmente las personas que lo hacen, muchos lo hacen como negocio. Pero nosotros, mi compañero y yo, lo hacemos porque a nosotros nos sale adentro de ser, nos gusta la música. Yo fui músico en Nueva York, era conguero, por eso me dicen conguero. Y yo sé cómo el artista dominicano pasa trabajo, lo vive de afuera. Entonces, a unirme con mi compañero José, él también tenía conocimiento de cómo funciona la música. Y cliqueamos, que es una palabra que usamos allá en Estados Unidos. Y entonces decidimos unir la página para promocionar todos los géneros que salen de aquí de República Dominicana. Por ejemplo, descríbeme cuáles géneros y en qué proporción ustedes promueven. Por ejemplo, josemamo.com promociona merengue. Merengue nada más. Merengue, 100% merengue, de todo, urbano, clásico, electrónico. Pero congueroRD.com comenzamos, como te expliqué, haciendo música en vivo que se transmite desde acá de República Dominicana a Nueva York. Comenzamos normalmente poniéndolo en YouTube. Pero a través de los años nos fuimos expandiendo, hicimos un equipo de trabajo. Ahora cubrimos eventos en Nueva York, ruedas de prensa, cualquier fiesta. Hacemos noticias de espectáculo con el equipo de trabajo con Minimal Medina, que tú la conoces, La Morena. Tenemos una corresponsal, Lady Alejo, desde Santiago, que no hace... Déjame decirte algo, Benny. ¿De cuándo en vez uno se queja de que estos medios alternativos no son tan santos? Hay páginas de estas que hasta tienen el chantaje como mecanismo de trabajo. No es su caso. Sí, no, nosotros no trabajamos. ¿Seguro? Sí, nosotros somos, diríamos, somos humildes. Silvio Mora, me dijo que tú eres un buen muchacho. Somos humildes, usamos la humildad y nuestro conocimiento, esa combinación, para poder trabajar y llegar de acuerdo a lo que el artista está pidiendo. Tenemos diferentes clases de promoción, no abusamos. Así como nosotros podemos ser gratis, podemos ser, depende si yo quiero una promoción full. Le decimos, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué clase de promoción quieres? ¿Una promoción larga? Por ejemplo, la página tuya ya comenzó a trabajar el tema de Tito Kenton, por ejemplo. Sí, Tito Kenton. ¿Seguro? Levanta la mano derecha. No. ¿Seguro? Que es su hija, es seguro que... Ok. ¿Ya la página de ustedes, Conguero RD y José Mambo, ya tienen el tema de Tito Kenton? Sí, usualmente nos mandan los temas. Los merengues se los mandan a mi compañero, José Mambo, y los demás géneros, como música en vivo. ¿Cuándo, cuándo, cuándo Conguero RD dice, no, ese tema no lo pongo yo? ¿En qué momento, en qué circunstancia? ¿Qué puede, qué debería pasar para que ustedes le cierren la puerta a un artista? No, tratamos de hacer, depende de cómo nos hagan, se acerque a nosotros. ¿Por qué tú te pones guapo, tú y tu página? Básicamente depende de cómo se acerque, porque a veces viene un artista y dice, ponme ese tema ahí. Mira, te mando ese tema, o búscalo allí. Tú me entiendes. Yo digo, no, mira, hermano, vamos a trabajar organizado, manda el tema a mi correo con su arte, y con mucho gusto se la ponemos ahí un merengue en las páginas. ¿Cuántas visitas tiene Conguero? Bueno, visitas, el Conguero tiene aproximadamente mensual más de 200 mil visitas. Oh, 200 mil es bueno. Sí, 200 mil, sí. La página básicamente tiene la web hecha simplemente un año y medio que la hicimos, porque antes yo simplemente trabajaba, antes de conocer a mi compañero en YouTube. Benny, en Nueva York el merengue es inexistente, en los medios, en la mega, suenan merengue esporádicamente, pero uno no siente el merengue. No, me consta, me consta. ¿Verdad que sí? Me consta. En la página de ustedes el merengue tiene principal... Sí, ese es el trabajo de mi compañero exactamente, José Mambo. Él se encarga de empujar, siempre buscamos la forma de que, especialmente el merengue, se vea mundial, siempre cuando está abajo tratamos siempre de empujar, de que la gente lo vea por las redes sociales, de quién están aquí, quién no están. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. ¿Tú ponemos Edito Mateo en la página? Sí, nosotros tenemos... ¿Seguro? A todo el mundo ponemos, a todo el mundo. Nicky Soul con la Santo Domingo All Star Band. ¿Seguro? Sí, sí, nosotros no tenemos que ver siempre a todo el mundo. Sí. Andy, Andy. Andy, Andy, sí. ¿Seguro? Sí, porque cubrimos bachatas, típicos, todo, músico urbano. ¿Y Daisy te llama? Sí, la conocemos, sí, es mi amiga. Mira, este... Entonces, ¿ustedes quieren servirle a la música dominicana a través de estas páginas? A través de estas páginas. Sí, estamos aquí en la isla, por eso, para que el público que no nos conoce todavía, porque en Nueva York somos conocidos por aquí en República Dominicana, vinimos para que conozcan lo que nosotros hacemos y qué le podemos brindar a ellos, como redes sociales, páginas. Si una empresa quiere contratarla a ustedes para la cobertura de una rueda de prensa, ¿qué debe de hacer? No, simplemente, usualmente, en este caso, en la ciudad de Nueva York, nos conocemos todo lo que trabajamos. Y nos mandamos... ¿Vomen con Zavala? No, no, Zavala. No, Zavala. Ese es mi amigo. Soylatino.net. Sugar, Sugar, sí. No, conocemos todo en Nueva York y usualmente, siempre, nos compartimos... Tal día hay una rueda de prensa, tal día hay un evento, tal día van a abrir un lounge. ¿Tú fuiste a la inauguración del nuevo negocio de Víctor Guadalupe? No, no pude ir a ese... No pude ir a ese... Pero siempre tratamos de... Él no me invitó, por cierto. Por cierto Siempre tratamos de cubrir lo más que podamos allá Como para apoyar Nuestra gente en Nueva York también Bueno, Benny, finalmente ¿Qué tú le quieres decir a la industria de la música Con respecto a tus páginas? Lo quiero decir al público Que nuestras páginas Están a la orden Nosotros somos flexibles Estamos aquí en la isla promocionando lo que llamamos Promotour 2013 Y que con Dios por delante Seguiremos avanzando para aportar A la cultura dominicana musicalmente Muchas gracias Benny, encantado Miren, el señor Juan Ramón Gómez Díaz